Representantes del Ministerio de Hacienda y de la UCAEP fueron escuchados por los legisladores de la Comisión de Hacendarios sobre el expediente 19.245 lucha contra el fraude fiscal. Hacienda y UCAEP tienen entre la espada y la pared a los diputados con respecto al artículo relacionado con el registro de accionistas. Este permitiría a la tributación directa conocer el nombre de todos los accionistas de las empresas o figuras comerciales. En el ministerio aseguran que el tema es requisito para ingresar a la OCDE, mientras los representantes de la empresa privada afirman que dicho organismo no lo solicita y desconfían que la fuga de información pueda darse. Costa Rica le están pidiendo desde la comunidad internacional que avance en la identificación efectiva de las personas que están detrás de las entidades jurídicas que se crean en este país. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nos convertimos en una fábrica de sociedades anónimas, de sociedades de papel que se utilizaban para abadir recursos, para abadir impuestos, que se utilizaban para lavar dinero en los mercados internacionales. El mejor ejemplo de esto fue el caso Falciani que se hizo público el año pasado de este informático que se robó la base de datos del banco HSBC en Suiza y de la cual Costa Rica parecía incluida. Creemos que la mayoría del proyecto está bien, excepto este tema del registro accionista donde no creemos que sea necesario. El Ministerio de Hacienda lo introdujo como una exigencia de la OCDE y hemos demostrado que no es una exigencia de la OCDE, que fue un ofrecimiento del Ministerio de Hacienda que va mucho más allá de lo que le pide la OCDE y que no es necesario para combatir el fraude fiscal, que Hacienda tiene herramientas para poderlo hacer, que puede haber algunas mejoras que se le pueden introducir al tema del registro de accionistas, pero que este esté en manos del Ministerio de Hacienda no estamos de acuerdo. Creemos que debe seguir estando en manos de las empresas con algunas mejoras en cuanto a sanciones, en cuanto a potestades que tiene Hacienda para poder pedir esa información con una mayor accesibilidad. El liberacionista Rolando González cuestionó ¿Es un requisito de OCDE, sí o no, incluir el registro de accionistas en este proyecto de ley? ¿Requisito como tal específico no? Si no se incluye este requisito, para UCAEP, ¿cuál es la alternativa? Y para el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es la alternativa? La alternativa para cumplir con las recomendaciones que vienen del Foro Global, muy resumidamente, de nuevo, son básicamente extender la obligación de mantener un registro a nivel de la empresa de cuáles son sus participantes, accionistas, cotistas, dependiendo cuál es el vehículo jurídico que todos estos vehículos tengan a su vez esta obligación. En realidad, en esto, la respuesta que la OCDE nos da plantea tres opciones. Nosotros hemos descartado la primera, que es la información en poder de las empresas, porque eso es precisamente lo que tenemos ahora y no está funcionando. Las otras dos opciones es crear un registro público, que al Ministerio de Hacienda no le interesa exponer esa información, y la otra es que a través de declaraciones, pueden ser impuestos o inclusive algún tipo de declaración adicional, la información se le entrega a la Administración Tributaria. Gerardo Vargas, diputado frente a Amplista, señaló que no avalar el registro de accionistas es alcahuetear el narcotráfico y el lavado de dinero. Estar en contra del registro de accionistas y estar en contra del proyecto de fraude fiscal es estar a favor del narcotráfico, a favor del lavado de dinero, a favor del robo fiscal, es favorecer la legitimación de capitales muy dudosos que llegan a este país, es favorecer el paraíso fiscal y es favorecer el financiamiento del terrorismo, tal y como lo ha dicho el ICD. Quiero empezar preguntando a UCAEP lo siguiente. Aquí en la Asamblea Legislativa hay una mayoría de diputados que estamos de acuerdo en aprobar este proyecto con el registro de accionistas. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo que se vote el proyecto con el registro de accionistas o ustedes avalan que el proyecto se boicotee para que no se vote? Los legisladores de la Comisión de Hacendarios deberán decidir si avalan o no el registro de accionistas, ya que el resto del proyecto está listo para emitir el dictamen y enviar el proyecto a discusión final al plenario legislativo. Gracias. 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 Gracias.